Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente, saludos cordiales a cada uno de ustedes. Estamos en Quillacoyo en cumpleaños y corte de cabello de Lisandro junto a las florecitas de mezcla. Y arriba, ya bajó, ya venga. Y arriba, ya bajó, ya bajó, ya bajó, ya bajó, ya bajó, ya bajó. Y arriba, ya bajó. Y arriba, ya bajó, ya bajó, ya bajó. Y arriba, ya bajó, ya bajó, ya bajó, ya bajó. Y arriba, ya bajó, ya bajó, ya bajó. Y arriba, ya bajó, ya bajó, ya bajó. Y arriba, ya bajó, ya bajó. Y arriba, ya bajó, ya bajó, ya bajó. A ver, jugo, un arito para Pedro. Aro, aro. Al Pedrito le dicen platito tarateño. ¿Por qué? Ya sabes, tienes el chorizo como el negro del mozano Dirás como el chorizo El chorizo pequeño tiene, mamá Feliz, ¿no? Su alegría, ¿no? ¡Tonil! ¿Qué va? A ver, a ver, a ver Pedrito, Pedrito y manichicos janguitas Eso, a ver, ganchito seco 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 ¡Ay, qué riquito! ¡Aro, aro, 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 hijo! A ver, aro A ver, aro, 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 aro A ver, aro, 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 dijo En la punta de aquel cerro yo tengo una casita de leaja ¿Cómo no tengo de mujer? Yo chorito me hago la paja Dijo Pedrito La has visto, la has visto, yo sabía, curioso ¡ meer! Vamos, yo creo que falta A ver, dice Coreanito, manda saludos a Roxana Torrico De parte del local Las cuñes de Puna Ahí está nuestra amiga Punateña A ver, ¿cuándo vas a invitar nuevamente a Coreanito allá a Punate? Enseguida, enseguida Tengo que subir arriba ¿A quién no le gusta bailar esta cuequita gordita? Nada más por eso llevo a Pedrito Porque el saborcito solo él le da a la estima Morrocheteño, vamos, esa primerita Pedrito, sabroso Dale Pedrito, dale Pedrito ¡A quién no le gusta bailar esta cuequita? ¡A quién no le gusta bailar esta cuequita! Mi volanquita Ya no la cambio por nadie a mi hermosa yo no la cambio por nadie a mi hermosa puse la pierna eso no me invites dale Roxana dale Roxana que bonita es mi gordita mi rolanquita yo no la cambio eso levante la mano donde están los bolivianos del corazón ahí están eso quiero a ver los que quieren una chiquita más levanten los españoles como es Pedrito y me la tengo a la leche no les gusta no les gusta no les gusta ay quiero ese a ver yo quiero ese esta cuquita que que dice que de primavera al estilo teclado solamente un hito vamos con esta primerita vamos a la chiquita 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 todos a les gusta la rica chiquita cuya ya empunada con su frutita a ver cuando nos invitas no Liz coreanito eso así es bueno como dice dale Pedrito dale Pedrito es la última canción que brinda tu risa a ver que cante bonita la Roxana todos ricos saluditos de acá Argentina Puerto San Julián Cochambú a la luz montaña que te parece lo que sea vamos con ese zapateadito Pedro Dice Ayopaya Ayopaya dice así con garpán y na cura Caipi Roxanita que bonita que bonita que bonita voz tiene la cantante Roxana no bonita y mani que bonita y mani Mami ayopaya ¡Y ahora! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saluditos a las señoras! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Zapate! ¡Zapate! Para los amigos de Florianita Producciones ¡Hey! ¡Cómo dicen! ¡Saluditos desde Perú! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Vente! 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 ¡Chichita! ¡Dale, Florianito! ¡C зар conv 넘ogerás! ¡Zapace! ¡Vente! 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 ¡Que ahí! ¡Vente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chil важundos! ¡Eso! ¡Vente! ¡Vente! ¡Come on! ¡Suscríbete al canal! 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 Para Iber, para Rodri Campos. 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 ¡Qué hermosa, chiquita! ¡Qué hermosos ojitos tienes, Jen! ¡Qué bonitos ojitos, qué hermosa boquita! ¡Qué hermoso cuerpito, Jennifer! ¡Qué hermoso cuerpito, Jennifer! ¡Muy llorizpa, muy llorizpa! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, zapataditos, muchas felicidades con el saludito de este chimpuncayau! ¡Ay, me bendito, siempre te adoramos, siempre te adoramos, pero tú nunca me has querido, Pedro traicionero. ¡Pedro traicionero! ¡Qué hermoso cuerpito, siempre te adoramos, pero tú nunca me has querido, Pedro traicionero. ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Eso es para Carola Tega! 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 ¡Wow! ¡Qué lindo baila! ¡Eso es para Carola Tega! 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 ¡Toma una joquita palomita! ¿Para quién? ¿Para quién? ¡Polomita de Arturo! ¡El coreanito! ¡Oturito! ¡Y para su palomita de euh... ¡Ay no! ¡Del coreanito! ¿Undo que se asusta? ¡PeacITa, chiquitita! ¡Vamos! ¡Con esta primarita! Mmm... ¡A ver! ¡Zapate는�as! Zapatieri A ver, Zapatieri Unita más Adentro Estamos seguiendo a través de la página Corianito Producción Con cariño para todos Bongo Paso 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 Uxito Taua, Roxana, Zapatia Arispa ¡Eeeeh! 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 ¡Zapatia Dito! ¡Zapatia Dito! ¡Zapatia Dito! ¡Y adentro! ¡Y adentro! ¡Zapatia Dito! 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 ¡Zapatia Dito ¡Ahora sí! ¡Vamos con esos hueñitos al estilo Ayocuaya, Moro Chata! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Nos vamos! ¡Vale! ¡Eso! ¡No más! ¡Granadita, granadita! ¡Y a pura, pica te quita! ¡Bichos pasan punca y quita! Como dice Granadita, granadita Tiene dos putas de grita Y tú pasas un punk 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 Hey, 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 hey Como dice A ver No puedo dejar de amarte Para que Dios me daría Tanto amor para no darte No puedo dejar de amarte Para que Dios me daría Tanto amor para no darte Sí, ahí Hey, 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 hey Vamos, vamos Vamos Si se va Ah, si se gosta Correa Si chos vida y te pierdes Canta monacos Unita más Si chos vida y te pierdes Canta Roxana monacos Pierda y pierdes Sí, ahí, hey, hey, hey Hey, 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 hey Ya nos vamos Ya nos vamos Como dice A ver, coreanita ganó Gracias Jennifer A ver Piganayán Coreanito ganó ¿Quién ganó? Jennifer Jennifer Coreanito Una votación Sí, sí, sí A ver Estamos en un empate Un empate A ver ¿Quién está ganando? Todo estoy poniendo de mi parte Es amigo Unita más No le Aguantás a Jennifer ¿Tú crees que yo no te puedo aguantar? Sí, no me aguanta Claro que sí, ¿no? No, no, no me aguanta Guay, 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 guay Chaitachen Paitaban, listaban, pis Ambos cunataban Dase Ya nos vamos Empate, empate Eh, eh, eh Yo te aguanto Pero Jennifer A ti te ganó Alvina y Obaya Yo creo que No se gusta Ganó Jennifer Bueno Los hombres están votando por Jennifer Ya no puedes No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Si el destino no tiene perdón Corazón Mándame los saludos por favor Yostani Romero, un saludito, muchos besos, gracias por el apoyo, gracias. En cuanto al weighedere, el lejo del mama, muchas gracias por el apoyo,傷 que firminac Crosses, gracias por su calidad, se rodean, se rodean a camaraderai, se rodean, se rodean, se rodean, se idánean, se rodean, se rodean, se rodean. Esos saluditos desde Uruguay Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias Chunkito y palomita Haco ripos un caimán Hasta su chalma manaca Yoxi muy camay que manta Chunkito y palomita Haco ripos un caimán Hasta su chalma manaca Sabatea y Jennifer Ya nos vamos Coche Jennifer Qué bonito baile A ver, a ver Antes de que te vayas a preguntar Cuál es el face de Jennifer, claro que sí Chunkito y palomita Ya nos vamos Chupatea y Chupatea 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 Ya no puede, ya no puede, ya no puede Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Estamos en vivo Vamos Yo quiero saber si han cansado Muchísimas gracias Pedro Voy a contarles un poquito de Florecitas de Misque Sí, solo poquito, poquito Antes de despedirme Muchas gracias por ese cariño que le tienen A cada uno de ustedes Les agradezco muchísimo Muchísimo Estamos con ¿Cómo se llama? Chinito Coreanito 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 Producciones ¿Será todo chino? También hay todo grande también No sé, los chinos cómo serán pues Vamos Vamos a cantarles Bacana La hierba se movía La hierba se movía Veneno Sí, vamos Se viene La hierba se mueve Y las manos arriba quiero ver Y las manos arriba quiero ver Ya no puede Eso es Venero Grandes Bailarines Un poquito más Sí Este es Florecitas de Misque Arriba Ya nos vamos despidiendo Con la restricción Hay que cuidarnos Florecitas de Misque Y arriba Y arriba A ver Me quieren ganar entre las dos A ver Mira Así Vamos arriba Muchas gracias ¡Vamos�! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ya nos vamos! Transmisión de Corea Nito Te felicito, saludos desde Ciudadela, Buenos Aires ¡Fuerte Apache! Transmisión de Corea Nito Así, así, así me gusta A ver, a la taja y no pierden ya, ni jurás A ver, a la taja y no pierden ya, ni jurás A la taja y no pierden ya, ni jurás A la taja y no pierden ya, ni jurás A la taja y no pierden ya, ni jurás Ahí está, a ver, a ver A ver, cómese el pasito Estás festejando un bautizo de... Estoy perdiendo Pierde mi sonido, ahora es coreano Y luego el bautizo de... El bautizo del bautizo de... El bautizo de... El bautizo de... Esa es la piña madre Corianito está perdiendo Pierde, usen Corianito Coreanito pierde Es un ritmo, ahora ¡Ahora! Quiero tocar, quiero tocar el tiempo Quiero tocar el tiempo Entre los dos, nuestros movimientos ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos 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 vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, nos 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 vamos! ¡Nos 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 vamos! El coreanito se ha cansado, creo. Gracias. La más, a ver, la más, a ver, a ver, a ver, la más seria, tiene bonitas sombras. A ver, Liz, Liz o Jennifer. Vamos a decirte cosas conmigo, pero tú no estás aquí, pero recuerda que te siento de la cabeza. Vamos a decir. Vamos a decirte. Vamos a decirte. Esa vueltita, 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 vueltita. Muyurín, muyurín, muyurín. Qué bonito. Gracias, nos vamos. Vamos arriba. Esas colinas. Arriba. Esas colinas. Las manos arriba. Esas. Jennifer. Saluditos cordiales, Coreanito Producciones. Gracias a todos, a todos los que comparten día a día la página de Coreanito Producciones. Sí. Vamos arriba. Amar, dices, mi amor, en toda la suerte. Por ti variando de mí, mi vida. Tiene que estar. Por ser que cuentes conmigo, pero tú no estás aquí. El amor, en la suerte que estás conmigo, era donde va a darse pronto. Vamos. Nos vamos, nos vamos Cuando estaba sentada Gracias a las 150 personas Los que están bancando hasta estas horas de la noche Esto es la página de Corea Nito Producciones Internacional para el Mundo Saluditos desde Tarija Que super está la fiesta de gracia La gente de Tarija No conozco a Tarija, quisiera conocer ¿Cómo dicen? Pienso en ti cuando yo te miro Pienso en ti cuando yo te miro Pienso en ti cuando yo te miro Pienso en ti solo en ti Pienso en ti Las dos hermos Pienso en ti cuando yo te conozco Yo pienso en Jennifer. ¡Ay, qué lindo! Yo le canto a ti, esto no lo es para ti. Para mí es mucha mujer, Jennifer. ¡Ancha, hato, muar! ¡Alto, taz! ¡Paya, teñecha, chequear, pasa el jura! Coreanito, no pienso en... Yo pienso en Jennifer. Yo pienso en Liz. Yo ya pienso en dormir y ya estoy cansado. ¡Qué buena transmisión, José! Estamos agradecidos de tu transmisión. Quilmes, Buenos Aires, ¡presente! Gracias a toda la gente de Argentina. Puente la Noria, a ver si estoy en la salada. Puente a Mogote, la Ferrer. Dice yo... Mido 1,80. ¡Oye, oye! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Con ella está todo bien. ¿Se cansaron? A ver, les voy a abrir las cámaras. Por lo menos... Si levantan la mano, voy a dar una yaquita. ¡Se cansaron! ¡No! ¡No! Vamos a despedirnos con este zapateadito, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Está laima! Y ahora sí. ¡Cunamá, cunanga! Alistacuchongo, caís, caicholitas. ¡Vis, que si tu pone, ah! Bueno, quiero que levanten. ¿Dónde están los solteros? Nada más los solteros. Solteros, solteros, solteras. Solteras, manos arriba. Saludos a Pai Guricho. Manda saluditos, mamita. Un saludo a todos. Sigan compartiendo la página. Gracias. A ver, ese zapateadito, ¿cómo dice? A ver. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Manda! ¡Pone cuartito! ¡Ay, che, no seas chanta, dicen! Pero yo soy chiquito. Solamente mido unos sesenta y nueve. ¡Ese zapateadito! ¡Manda! Coreanito está ganando acá arriba Coreanito gana Pusan Hura Dale, dale Y Maniwan Como dice Ya no puede Coreanito gana A ver, chápatas Vamos a ir Mario Nos vamos ¿Cómo dice Cosa ya Jennifer Coreanito gana No capaz ni es cosa Saludos desde San Pablo, Brasil Coreanito está buena tu fiesta Y Maniwan Y Maniwan Y Maniwan Y Maniwan Y Maniwan Nos vamos Nos vamos Estoy bien feliz Estoy bien feliz Pero estoy perdiendo Estoy perdiendo Y Maniwan Y Maniwan Y Maniwan ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí!